Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. El día de hoy, después de toda la friega de toda la mañana, es más, de toda la madrugada, porque nos dormimos como a las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana, casi 4 de la mañana. El día de hoy nos van a acompañar a disfrutar de los 8 años de la Sofi. Se dicen que ha pasado muy rápido, pero la verdad que yo siento que en un parpadeo ya vamos a estar celebrando también los 15 años de la Sofi. Ya la Shanti ya cumple años el siguiente, 15 años el siguiente año, y así siento que se me va a ir. De ahorita los 8 de la Sofi a los 15, siento que así va a volar, en un parpadeo vamos a estar llegando también. Pero con una mujer como esta, que vengan otros 15, otros 15, otros 15, otros 15. Siento los ojos amigos, la verdad que hinchados de maldormir, de andar en fría desde anoche, desde ayer, todo el día. Isaac la verdad se la rifó, el Torres atrás de cámara se la rifó. Pero oficialmente ahorita ya podemos decir que terminó la labor, aunque todavía siguen en el asador y yo sigo ahí llevando y atendiendo a los invitados. Pero... Pero es mi estación favorita, el asador acá. Y acá tracito, escondidito, que nadie lo vea, que nadie se venga con él. Y ahí hubo 5 hot dogs y 4 hamburguesas. Ahí bajita la mano, ahí bajita la mano. Pero sí amigos, quiero que el día de hoy nos acompañen y estén con nosotros. Sofi, si estás viendo este video dentro de 5, 10, 15, 20 años, quiero que sepas que tu mami y tu papi te aman con todo el corazón. Que hacemos esto porque te mereces esto y mucho más de vaina hermosa. Espero que te haya gustado, que lo recuerdes siempre y que el Torres se aviente buenos clips para que puedas ver cómo viviste tus 8 añitos aquí en Chino con tus abuelos. Mira tu abuelita acá de este lado, tu abuelito acá de este lado, atrás del, haciendo la segunda a tu papá acá en el asador. Y pues que disfrutes mi amor este video, te amamos, te queremos. Espero que disfrutes y que te guste mucho tu compañito. Torres, corre clip. Chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! 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 En el día que tú naciste, nacieron todas las flores Y amaneciendo ya la luz del día no dio Yo te levanto a creer mañana, mira que te amaneció ¿Puedes decir que te quieras hacer un San Juan, quisiera hacer un... Hoy voy a servir de tu santo, te deseamos felicidades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!